El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Quién cumpleaños aquí? ¿Quién cumpleaños? ¿Cuántos años? Nueve. ¿Nueve años con el novio? ¡No! ¡No, no, no, no! ¿No? ¿Sin el novio? ¿Y ocho con el novio? ¡No! ¿Y ella no tiene novio? Es que Zuri es como la maestra, pues. ¿Quién no viera? ¡Bien! Voy a parar. Entonces, vamos... Vamos a cantarle su mañanita. ¿Qué querés? Te trajimos tu pastel. ¡Bien! Son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, por ser tu cumpleaños, te las cantamos aquí. De fiesta, Zuri, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos, canta la luna, ya se metió. ¡Aplausos! ¡El aplauso! ¡Maldita! 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 ¡Sopla la velita! ¡Guau! ¡Ya le dimos pelotita a ellos, ¿verdad? Ya. Bueno. Ahora sí, vamos a ver. Miren. Como decimos, Zuri ya sabe, pero los demás niños no saben. Los demás papás tampoco saben. Que cuando uno viene a visitar aquí, ¿cómo debemos de venir? Eh... caminando. ¡No! ¿Emburro? Otro, pues. No. ¿Emburro? Tampoco. Yo así te como. ¿Elle cómo? Sonriendo. ¡Ah! ¡O sea! ¡Heló! ¡Pues! Zuri sabe todo. Oye, Zuri, yo creo que tú ya te vas a quedar aquí y te vas a dar la consulta, ¿verdad? Sí. Sabe mucho, ¿tú? ¿Vas a ser doctora? Sí, un día vas a ser doctora. ¿Qué vas a hacer de grande? De grande, ¿qué vas a estudiar? ¡Payasa! No. ¿No? No se va a morir de hambre. No, se va a morir de hambre con nosotros. No, 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 eso sí. Maestra, sí, mira, te va a ir muy bien. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, entonces sí, ¿cómo deben de venir los familiares? ¿Cómo? Contento. ¡Contento! Por esto estos niños no hablan. ¿Por qué? ¿Por qué los papás vienen? ¡Ah! 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 ¿Por qué hacen lo de la sección 22 esos plantones? ¡Ah! No, no! Espectacular. Ustedes encian polar. ¿Qué es eso? Espectacular y yo decía show pues, ¿ya ven que tienen en la mente? Vamos a ver, vamos a hacer lo contrario, vamos a ver. Antónimo. ¿ exatamente algo que es antónimo? Si yo dejo sí, ustedes dicen... Si yo digo no, ¿ustedes dicen? Sí. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. Si no. No, sí, sí. Ah, yo creo que es como ver la rosa de Guadalupe, ¿no? No, 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 no. A ver, vamos, vamos a ver, mire, mire, vamos a ver. Lo mismo que yo diga, ¿eh? A ver, hay un hoyo. Hay un hoyo. Esa leche licosa se ya no está funcionando, ¿eh? Hay un hoyo. Oye, pero no pasó la sur. Suri dice todo. A ver, vamos a ver. Lo mismo que yo estoy diciendo. Hay un hoyo. Hay un hoyo. Hay un hoyo a la orilla del mar. Hay un hoyo a la orilla del mar. Hay un árbol. Hay un árbol. Hay un árbol sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Hay un árbol sembrado en la orilla del mar. Hay un... Una rama. Una rama. Una rama incrustada en el árbol sembrado en el hoyo a la orilla del mar. ¿Quién sabe? Una chica. Una chica. Una chica en bikini sentada en la rama incrustada en el árbol sembrado en el hoyo a la orilla del mar. ¿Qué dijo una chica? Suri. Hagan como cuando van a misa. Que nomás que nomás van ustedes a misa y... Así nomás. De vida. Es que duermo tan contento. Ya lo dice el viejo y conocido refrán. ¿Cómo dice? Árbol que nace torcido. Jamás. No es cierto. Árbol que nace torcido se le cae el pajarito. Camarón que se duerme hasta ronca. ¿Más sabe el diablo? ¿Qué dice el rey? ¿Más sabe el diablo? No. ¿Más sabe el diablo porque es mi suegra? Ay, ay. Esa suegra. Ay, no. Es un trarreto. Yo, más que nada, voy a hacer aquí unas, ¿cómo se llama? Valoraciones. Los niños que ya estén bien, ya pronto se van a ir. Vamos a ver. Ah, no. No, 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 no. A ver, sí, mira. Está muy sonriente. Pronto, pronto. A ver, ya está muy sano. Vamos a ver. ¿Suri? Exagera. Ay, no. De verdad, tú estás bien, muy bien. A ver, allá. Mira, tú rindes. Ay. No tiene mi paté, pues, eh. Porque, espera, le vamos a comer. Y a ver con él. Ay, no, no. Esto ya es tan sano. Pero, ¿cómo debemos de ser muy alegres? Recuerden, alegres. Porque la gente no ríe aquí en Oaxaca. Estamos allá abajo. Todo tan triste, pero tan enfermo. No te sonrían. Recuerden, por eso la gente hasta se estreñe. Está estreñida. No sale la popó. ¿Por qué no sale la popó? Porque no ríen, andan con su cara enojado, todo perdido. Pues, no. La popó va saliendo, ve su cara, se chuta y se mete otra vez. En cambio. Así como nosotros los de la cota, miren, eh. Ustedes, nosotros, cuando sonríen, así. Ah, una popó, ¿de qué tamaño hacemos eso? ¿Ya sacamos el celular para Face? Sí, pues, sonríen. Mira, miren, aquí está una unidad habitacional que yo vine, que se llama Infonavit. Ahí ponen una reja para que no entren los cholos, dicen. Y los cholos viven adentro, pues. Yo me encontré unos cholos. Ah, qué feos son los cholos. Ah, miren, esos cholos dicen. ¿Qué pasó? Yo soy cholos. Ah, sí, le dije. Pues, yo soy cotinito, yo soy cotinito. Sí, dicen, pues, mira. Es que me hace así el cholos, mira. ¿Y eso qué es? Dicen, estoy tirando barrio. Ah, sí, le digo, pues, mira. ¿Y eso qué es? Estoy levantando barrio. Sí, ya no me dejan, güey. Ah, no, que se levanta de pie. Y le dicen, mira, una cicatriz de este tamaño. Digo, ¿y eso qué es? Fierritis. Ah, sí, le digo, pues, mira, este está más grande. ¿Y eso qué es? Apendicitis. Ah, sí, le digo, pues, mira. ¿Y eso qué es? Artritis. Ay, eso arriba, güey, eso arriba. Entonces, digo, mucho ánimo. Mira, la risa es necesaria. Miren, Azuri, qué bonito. Este muchacho, este muchacho, sonrían. Estos niños sí sonríen, miren, qué bonito sonríen. Sonríen y se van luego, ¿eh? Así que sonríen. Mi nombre es Cotellito Parma. Yo vine aquí a alegrarlo. Y viene mi demás compañero, también a participar. Un aplauso para todos nosotros. Viene mi compañero. Y ya, ya. Si. Y ya.